Bueno, parece ser que Call of Duty la terminó de cagar y ahora sí con la actualización nueva que sacaron hace un rato que les acabo de informar, donde actualizaron un par de cosas y solucionaron algunos problemas, parece ser que no les alcanzó y terminaron de cagar el juego porque ahora no te encuentran ni siquiera una partida. Tengo media hora esperando acá que encuentre una partida y se quede clavado en 71, tanto es cualquier modo, Battle Royale individual, DMZ, cualquier modo y le he preguntado a unos amigos y también les pasa lo mismo, no sé si es solamente en Argentina, seguramente deben ser otros países también, contame si a vos te está pasando, pero bueno, lo quería comunicar más que nada porque vi ya comentarios de gente que le está pasando esto y quería informarles que no solamente sos vos, seguramente hay más gente que está siendo afectada por esto, así que bueno, seguramente van a sacar algún parche y lo van a solucionar, pero bueno, infla los huevos que pasen estas cosas. Así que bueno, eso sería todo, nos vemos en el próximo video, hasta luego.